Inventos como esta isla de paneles solares podrían ser más sencillos de poner en marcha en el futuro gracias a la nueva patente unitaria europea. La idea es ser futurista, pero también es ser útil. Entonces la idea es producir más energía con los mismos elementos. Hola y bienvenidos a Business Planet. Los paneles solares de esta granja flotante de los Países Bajos siguen al sol, cuando está despejado, un poco como una flor, absorbiendo cada rayo disponible para maximizar la producción de electricidad. Vamos a descubrir más. El conjunto solar, bautizado Proteus en honor a un dios griego del agua, es uno de los primeros en combinar paneles fotovoltaicos flotantes con una tecnología que permite a la plataforma seguir el sol, girando de este a oeste a lo largo del día y reseteándose por la noche. Proteus se instaló en el verano de 2020 como parte de un proyecto piloto cerca de Rotterdam, por TNO, la organización neerlandesa para la investigación científica aplicada en materia de matrices solares flotantes. La energía solar flotante es una novedad, un nuevo campo de aplicación de la fotovoltaica, que podría tener algunas ventajas, sobre todo en países donde el espacio terrestre es escaso y hay mucha agua disponible. Solaris Float, la empresa portuguesa que desarrolló Proteus, fue finalista en la categoría de PyME de los Premios del Inventor Europeo del año pasado. Registraron cinco patentes para proteger la investigación y la innovación necesarias para convertir en un prototipo funcional, una idea que puede aumentar un 40% la producción de energía. Normalmente se tiene un pico de producción de energía al mediodía cuando el sol está en su posición más alta. Cuando se hace un seguimiento del sol, ese periodo de máxima producción es mucho más largo. Pero hasta ahora, si una empresa quería proteger su propiedad intelectual, como la tecnología Solaris Float, en Europa tenía que navegar por un complejo mosaico jurídico, ya sea presentando patentes en uno o varios países o registrando una patente para toda Europa, lo que seguía suponiendo el pago de tasas de renovación independientes a cada estado miembro. En junio de 2023 entra en vigor la patente unitaria, un mercado único de patentes, una ventanilla única, más barata y válida en 17 países para empezar. Y cualquier litigio pasará por el recién creado Tribunal Unificado de Patentes. La gran ventaja que tiene la patente unitaria, en mi opinión, es que reducirá los costes, la logística. Así que tienes una sola patente que cubrirá varios países y creo que puede ser un impulso para Europa utilizarla. A pocos kilómetros se encuentra la empresa neerlandesa de robótica agrícola Lely, uno de los mayores titulares de patentes de los Países Bajos. Finalista del premio al inventor europeo del sector en 2019, varias de sus patentes están relacionadas con esto, el astronauta Lely, un robot de ordeño. Ha revolucionado el ordeño para los ganaderos y para las vacas, que deciden por sí mismas cuándo necesitan ser ordeñadas. Las vacas son libres, libres de elegir. Es bueno para el bienestar de la vaca y para su salud. Tenemos vacas muy felices y el granjero y la mujer del granjero. La granja alberga varios robots agrícolas que alimentan y limpian a los animales, incluida The Sphere, el intento de Lely de hacer circular la ganadería lechera utilizando estiércol para producir abono. Esto es lo que hace The Sphere, captura el nitrógeno, evita con ello también las emisiones de amoníaco y luego lo convierte en fertilizante. Nuestro gran juego es la robotización, pero también todo lo que rodea a los datos, el uso de los datos, cómo podemos hacer la vida de los agricultores mejor, más fácil, un mejor uso de los datos de la inteligencia artificial. Nada de esto sería posible sin el sistema de patentes. Patentamos muchas de estas invenciones, así que creo que tenemos más de 300 invenciones patentadas por más de 1.600 patentes. Creo que para muchas empresas o personas innovadoras solicitar una sola patente unitaria es mucho más fácil. Desde una granja lechera futurista como esta hasta una huerta solar flotante, la innovación prospera en Europa. Se espera que la nueva patente unitaria facilite la vida de los inventores para que sigan haciendo realidad ideas asombrosas. ¡Gracias! ¡Gracias!